Hola que tal gente de youtube les traigo un nuevo video En esta ocasión les traigo los regates que mas me funcionan en este fifa Es un tutorial de como hacerlos y en que situaciones yo creo que son los mas útiles para tratar de ayudarlos a que pues lo realicen, tampoco me considero un jugador ni siquiera top osea bueno ni nada de eso pero desde que hago estos regates me ayudaron mucho para mejorar y voy a explicar primero una cosa, cuando tenga el dedo así sobre estos dos botones, significa que estoy haciendo una finta de regate porque lo hago así, presiono con el dedo gordo la X y con la parte de atrás del dedo presiono la A para así al mismo tiempo presionar los dos de manera mas rápida como vemos así se me hace mas fácil que hacerle rápido así a los dos botones pero ya es cuestión mía y ustedes lo pueden hacer como quieran vamos a empezar con los mas sencillos y con los que este creo que es el mas efectivo de todos que no es tanto un regate pero funciona muchísimo que es ir con la pelota e ir dándole giros así simplemente es con el joystick derecho de moverlo hacia el lado al que queremos jalar el balón y listo vamos para el otro lado igual vean ahí la vamos jalando y como vemos funciona mucho gente para el tema de quitarnos los rivales simplemente avanzando, podemos ir avanzando gente y si nos viene un jugador le hacemos así y ya nos quitamos al rival o muchas veces los porteros que salen y no tenemos tanto ángulo lo que hago yo es hacer esto, vean y así me quito el portero y ya quedaría de frente para anotar eso yo veo que muchas cosas lo usan y me parece un regate súper básico este año que utilicen todos pasaríamos al siguiente regate que para este antes acabo de mencionar que yo recomiendo siempre usar jugador con 4 o 5 estrellas de skills porque con los de 3 únicamente funcionan este regate que mencioné hace rato que era el el jalar el balón y este otro que voy a hacer a continuación que es así un semicírculo hacia el lado que vamos para hacer bicicletas las bicicletas este año son muy buenas porque nos dan un un boost de velocidad muy pequeño no sé si lo noten pero arranca el jugador más rápido y aparte si en caso de que tengan jugadores muy ágiles es muy fácil quitarse al rival porque con su agilidad hace un quiebre que muchas veces los rivales no se lo esperan pero cuando hacemos la bicicleta no saben a si que vamos a salir entonces simplemente es tratar de ganar al rival saliendo para otro lado y ya vean es un semicírculo pero simplemente es muy sencillo y siempre el regate hace una orientación hacia el lado que vamos si fuera para abajo el semicírculo lo hago así viendo hacia abajo si voy para arriba el semicírculo lo hago al lado contrario y así vean simplemente es hacerlo para el lado al que vas el semicírculo luego otro que también funciona para los de 3 estrellas que en lo personal este no me no lo uso tanto pero es muy bueno no lo uso tanto tal vez porque no se vean la meta en los partidos pero es muy bueno que es la ruleta esta simplemente es hacer un un semicírculo completo desde la parte de empezando desde abajo y terminando valga la redundancia arriba por ejemplo si voy corriendo en esta dirección voy a empezar aquí abajo y termino en el borde de arriba vemos y ahí la hace obviamente tenemos que hacerlo rápido los regates porque si no no se realizan voy a mostrarlo de nuevo vean y le hacemos la vuelta hacia el lado al que queremos salir por ejemplo aquí si le hago a la derecha va a salir Neymar a la derecha si le hago a la izquierda la ruleta la va a hacer hacia el otro lado y pues en este caso que vayamos para abajo es lo mismo vean se hacen como mencioné en dirección a la que queremos salir a la que queremos salir a la que vamos y depende el para el lado que vamos la ruleta es el lado que va a salir ¿no? luego vamos a comenzar con los de 4 estrellas empezamos uno con uno que es muy básico este año para mí que autosómicos funcionaba mejor pero este año me sigue gustando a mí que es este el Magui de Spin o para los de 4 estrellas sería el Verba Spin que simplemente es seleccionar con el joystick derecho no tienes que presionar nada más al lado al que vas corriendo por ejemplo aquí voy corriendo hacia adelante adelante y al lado que quieres salir a la derecha quiero salir a la derecha pues adelante, derecha y así adelante, izquierda atrás atrás derecha muy sencillo otro regate que funciona muy bien este año es este que es como una tipo Verba Spin más extraño no sé bien el nombre de este regate pero funciona muy bien porque a veces que tenemos jugadores enfrente hacemos esto y nos los quitamos el jugador se va de paso ¿cómo se hace? se hace con hacia el lado que vamos hacemos un click hacia el lado, bueno con el joystick derecho un movimiento bueno como mencionaba hacemos atrás hacia el lado que queremos salir por ejemplo atrás y quiero salir a la derecha le hago dos veces hacia la derecha por ejemplo si quiero salir no sé hacia la izquierda así lo vemos se hace dos veces hacia el lado que quiero salir una vez hacia el lado opuesto que vas corriendo y dos veces hacia el lado que quieres salir tienes que hacerlo rápido porque si no nos sale por ejemplo ahí vemos ese es un regate que este año se utiliza bastante otro sería este que es como un poco más rápido que estés presionando el me parece que es L1 en play y en Xbox es LB este botón de aquí arriba este lo dejamos presionado y hacemos dos veces hacia el lado que queremos dar la vuelta y comemos el bastante parecido pero es un poco más rápido y pues no tenemos que hacer el por ejemplo si vamos para acá simplemente vamos a dar los dos clics al lado que queremos salir y ya no tenemos que hacerlo de atrás y esto no únicamente es una vez dos veces al lado que queremos salir vemos vamos a salir para acá y hace esto y siempre son en las esquinas esta esquina, esta esquina, esta esquina o esta esquina siempre son las esquinas del joystick donde va a funcionar este regate porque si vamos con el L1 o LB y hacemos para los lados nos va a hacer croquetas como vemos aquí croquetas es que este año no funciona muy bien yo no la recomiendo hacer croquetas pero pues cada quien no en términos general yo la recomiendo otro regate que no muchos usan gente y este es clave porque te abre muchos espacios y este es un unos regates casi no veo que nadie hace pero es un truco que les voy a decir no? bueno no truco pero es un regate que yo utilizo que es presionando el LT este de aquí atrás L12 en play dejamos presionado y hacemos una finta de tiro en movimiento o sea tenemos que ir corriendo o avanzando una finta de tiro y con el joystick derecho apuntamos hacia el lado que queremos salir tiene que ser uno de los lados ya sea izquierda o derecha para que funcione al frente y detrás no funciona este regate y es un Ronaldo Chop este bueno y la hice completa pero por ejemplo vamos a hacerlo solo a ser sencillo este es el Ronaldo Chop sencillo que sirve para quitarte un rival aquí por ejemplo y tiro pero yo lo que utilizo es una mezcla de este Ronaldo Chop es una variación del Ronaldo Chop que es un poquito más complicada pero me parece que funciona muy bien que es igual presionando el L2 o el LT y avanzando tenemos que hacer rápido apuntar hacia la dirección a que vamos a hacer el Ronaldo Chop y a la dirección que queremos salir al mismo tiempo por ejemplo voy hacia avanzando y tengo que hacer los dos a la misma vez y el jugador hace como una un Ronaldo Chop con una medio quiebre vamos a hacerlo vamos a por la bola ahí está ese ¿ven? entonces se da la media vuelta y aquí nos quitamos más rivales a la vez es un regate bastante bastante sencillo para la dificultad de algunos otros pero me parece un combo brutal así es más complicado que los anteriores pero tampoco es imposible de hacer vean simplemente es ir es al lado que queremos salir por ejemplo quiero salir a la derecha con el Ronaldo Chop apunto a la derecha y rápido cambio hacia donde quiero salir bueno ahí estamos teniendo un poco de complicaciones también por el mando que estaba fallando un poco ahí está, vemos ¿vieron? o sea tiene que ser rápido luego otro que también mucha gente usa que este también se puede hacer con los detrás de skills pero a mí no me funciona tanto aunque veo que mucha gente lo usa tal vez este es ya porque a mí no no lo sé hacer muy bien es el adelante atrás únicamente seleccionan al que vas corriendo presionas con joystick derecho adelante y atrás y vean eso eso mucha gente lo utiliza a mí no me funciona tanto pero mucha gente le va bien otro regate básico también que pues es un regate sencillo es jalar el balón para atrás este que se hace únicamente presionando el RB este de aquí o R1 en play y con el joystick derecho hacemos hacia atrás y ya podemos hacer hacia atrás y adelante para hacer esta finta de que vamos a hacer quiebra y no hacerlo o hacia atrás de un lado para salir hacia alguno de los lados podemos combinarlo también otro regate que este sigue es más brutal bueno a mí me gusta bastante es este vean la elástica que este solo se pasa con jugadores de 5 de skills y hay dos tipos de elástica esta la elástica esta que es como hacia el exterior y esta que es y la que es hacia adentro que hice hace rato esta este regate me falta todavía perfeccionarlo no me sale tan bien pero cuando o sea siempre que lo utilizo en los partidos me sirve brutal para quitarme rivales porque se la comen completa la invertida que es que es esta no funciona tan bien bueno a mí no me funciona tan bien no noto que más que tanto la diferencia porque si vemos o sea en el espacio que la hace vamos a hacerla vemos es muy corto entonces el defensa se alcanza a recuperar porque no se abre tanto Neymar pero con la elástica larga como vamos a ver se abre más miren se abre más este Neymar entonces es más fácil que el rival se vaya bastante de paso y no se pueda recuperar así que este para mí es de mis favoritas yo la recomiendo hacer se hace con un círculo hacia adentro vamos a ver por ejemplo si queremos hacer la invertida la invertida se arranca de izquierda hacia el centro obviamente ahorita no la hice porque la hice bastante lento pero se jala el joystick a la izquierda y se termina en el centro haciendo un semicírculo apuntando siempre en dirección como siempre menciono en dirección hacia la que estamos corriendo lo vamos a empezar en la izquierda de la dirección en la que estamos corriendo estamos corriendo para atrás así depende para el lado que estamos corriendo vamos a hacerlos para adelante para que sea un poco más sencillo vean pero esa no la recomiendo tanto y la otra se hace exactamente igual pero vamos a hacerla en la en la otra dirección empezando a la derecha y terminando en el centro en vez de empezar en la izquierda empezamos en la derecha vamos a a ver ahí está es sencilla entre comillas la verdad no me parece muy complicada de hacer y prácticamente son todos los regates que utilizo también están unos un poco más que no los utilizo tanto también no los tengo muy profesionados que son estos que es para hacer una finta en parado y salir con el balón no me gustan mucho porque no sé no les veo mucha utilidad pero hay gente que ve esto que los utiliza así que simplemente dejar presionado el LRT o R2 estando amparado este de aquí detrás lo dejamos presionado y hacemos una finta de tiro apuntando hacia el lado que queramos hacer la finta y que queramos salir rápido así y ya todo no es nada del otro mundo pero pues no no le veo mucha utilidad yo utilizo más sobre todo este gente este regate ya les digo yo que puede parecer muy sencillo pero es brutal es brutal este y la elástica pero la elástica pues no todos los jugadores la hacen la ruleta también es útil en ocasiones pero pero veo más útil este este y también el de jalar el balón para atrás es muy útil en algunas circunstancias específicas como si te estás aquí de espaldas para darte la vuelta muchos utilizan eso así también otro pero este no es un regate es nada más una finta normal es esta hacer eso pero este scuf como que se jala el balón solo lo hacen los jugadores con 5 de skills o que tengan bastante regate visto porque las cartas con 4 de skills y 3 no hacen este scuf hacen simplemente una finta así a ver si la hace ahorita no hay mal hace una finta nada más sencilla así como un quiebre así como este así hacen así no hacen no jalan el balón entonces cuando hacen esa finta así como esta no es tan efectivo como cuando jalan el balón así que por eso mismo no no lo hago tanto pero es bueno hacer regata bien bueno hasta aquí están todos los regalotes que yo utilizo y como hacerlos gente espero les guste este video dejen su like comenten y suscríbanse para que estén viendo más videos gente no olviden de escribirme en twitter que está en mi descripción y hoy nos vemos en mi twitter como visgard y hasta el próximo video